Mi nombre, bueno, un poquito sobre los presentadores de hoy. Mi nombre es José Aguinaga, soy consultor de desarrollo de negocios de Prospera y hoy contamos con Marcia G. Fernández, vicepresidenta del Small Business Lending de TD Bank. Así que nada, daros la bienvenida a todos. Vamos a ello. Empezamos con la agenda del día de hoy. El día de hoy vamos a ver información sobre lesbía y navegador, quiénes somos, quiénes prospera, la situación actual de la inflación en Estados Unidos, tema muy importante, y la inflación y cómo afecta a su negocio. Después, al final, Marcia va a estar hablando sobre la inflación y cómo afecta la inflación a su negocio y al final daremos un momentito para posibles preguntas y las respuestas a esas preguntas. Empezamos con el programa del navegador de Miami-Dade. El programa del navegador de Miami-Dade está parcialmente financiado por un acuerdo cooperativo con la Administración de Negocios Pequeños de Estados Unidos. ¿Qué es el programa del navegador? Os preguntaréis muchos de vosotros. Es un programa que está establecido por la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021. El CNPP del SBA utiliza un enfoque de navegador comunitario para ayudar a las pequeñas empresas con la recuperación económica. Es un programa muy importante que está compuesto por un hub líder en el centro de una red de organizaciones Spoke que despliegan defensores de la comunidad para trabajar con pequeñas empresas en su recuperación y resiliencia. Más de 11 millones han sido dados a 51 beneficiarios. Al final es financiación dividida en tres niveles. Es financiación dividida a nivel nacional, estatal, regional y local. Un poco más sobre el programa del navegador. El objetivo es mejorar la recuperación económica a largo plazo y la resiliencia entre las pequeñas empresas. Se enfoca en las empresas que son propiedad de veteranos, mujeres, así como personas social y económicamente desapobrecidas. Es un programa muy importante porque, como hemos mencionado, está compuesto por un hub líder en el centro de una red de organizaciones Spoke que despliegan defensores de la comunidad para trabajar con pequeñas empresas durante la recuperación económica, como ya hemos mencionado. Un poco más acerca de qué es el programa del navegador dentro del Miami County. Es una coalición de socios. La coalición de socios aseguró 2,5 millones a través de CNPP para crear el programa MDBN o MDBN en español para empresas del condado de Miami-Dade. Nuestro objetivo es crear una sólida red de navegadores comunitarios locales para ayudar a las empresas social y económicamente desfavorecidas con consultoría, tutoría y entrenamientos. Los socios del navegador se dirigen específicamente a negocios que son propiedad de minorías, negocios que son propiedad de mujeres, negocios que son propiedad de veteranos y negocios que son propiedad de la comunidad LGBTQ. Es un poco el programa de navegador de Miami-Dade, que por aquí está formado por organizaciones como Ascendus, Branches, IMC, el Startup FIU Procurement, nosotros mismos, Prospera, Miami-Dade Table Converse y Power for America, SBDC y Florida. Tienes un poco más información de las redes sociales del navegador, Miami, Facebook y Twitter, el canal de YouTube del navegador, el correo electrónico, el número de teléfono y la página web, MiamiBusinessNavigator.com. Un poco acerca de nosotros, de Prospera, quienes somos. Pues Prospera es una organización de desarrollo económico sin fines de luz. Dependemos de donaciones y fondos que recolectamos para llevar a cabo nuestra misión. No cobramos a nuestros clientes por ofrecerles nuestro servicio, pero las donaciones de clientes también nos ayudan a continuar sirviendo sin cobrar. Al final es un servicio en el que estamos especializados en brindar esta ayuda en español y o inglés de manera confidencial a emprendedores, según la etapa en la cual se encuentra el negocio, ya sea para iniciar, fortalecer o impulsar el crecimiento de su negocio. En Prospera contamos con oficinas y personal de tiempo completo en el centro de la Florida, en Orlando, y con visitas semanales cuando no hay pandemia, Kiss Meep, en el sur, en Doral, en la costa oeste del estado, en Tampa y en Clearwater, y en Carolina del Norte, en Charlotte y próximamente en Raleigh. ¿A qué nos dedicamos? En Prospera nos dedicamos a trabajar con usted para guiarle y ser una extensión de su equipo, ayudarle a evitar los errores más frecuentes que suelen cometer los empresarios y, sobre todo, nosotros los hispanos, y ofrecerle conocimientos y herramientas necesarias en base a sus necesidades específicas para que su negocio sea exitoso y duradero. Al final, trabajamos con usted para ayudarle un poco lo que he mencionado. ¿Qué servicios ofrecemos dentro de Prospera? Autogamos seminarios de negocios, orientaciones para nuevos negocios, talleres especializados, este es uno de ellos, consultoría de negocios que incluye asesoría individual y personalizada, análisis de oportunidades y soluciones para su negocio o idea, desarrollo u optimización de su plan de negocios, acceso a capital. Prospera trabaja cercanamente, trabajamos cercanamente con cada empresario para identificar el tipo de capital o préstamos más convenientes según las necesidades suyas y del negocio. Subsidios para servicios, otorgados para recibir servicios profesionales que beneficien a su empresa, aprobados y subcontratados por Prospera. Por último, otorgamos subsidios para que nuestros clientes puedan recibir estos servicios profesionales que beneficien a su empresa, como mencionaba, subcontratados entre una red de proveedores precalificados y aprobados por Prospera. Esto se incluye en planes de negocios y mercadeo, asesoría de contadores y abogados, capacitación en Queenbox para llevar su contabilidad y desarrollo de marca. Un poco al tema que nos atañó en la situación en Estados Unidos, la situación actual de la inflación en Estados Unidos. La inflación se moderó en Estados Unidos y marcó un 5% en 12 meses a diciembre, frente al 5% del año móvil terminado en noviembre. Según el índice PCE publicado por el Departamento de Comercio, según este índice privilegiado por la Reserva Nacional, los precios aumentaron un 0,1% al igual que el mes anterior, una decepción para los analistas que esperaban un poco más de estabilidad. Según este índice privilegiado por la Reserva Federal, los precios aumentaron un 0,1% al igual que el mes anterior. La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentación y energía, volvió a crecer por primera vez desde agosto, un 0,3%, versus un 0,2% en noviembre. Esta variación era esperada por el mercado y, si se lleva la medición anual, la inflación subyacente también se moderó a un 4,4% en diciembre, frente al 4,7% en noviembre, siempre a 12 meses. Entonces, bueno, y un poco de inversión, dejo paso a Marcia para que entre, como mencionaba, es vicepresidenta de Small Business de TD Bank, así que todo tuyo, Marcia. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcia Fernández y trabajo para el banco TD Bank, muy conocido, por cierto, es American Most Convenient Bank. Tengo muchísimos años trabajando en Small Business, tratando de ayudar a los pequeños negocios a conseguir préstamos y acceso a capital. Y, pues, muchas gracias por poder compartir esta tarde con ustedes y compartir un poco el conocimiento de la inflación, que es un tema de mucho interés nacional, tanto para los dueños de los mejores negocios, como para el consumidor y a nivel mundial también. ¿Ok? So, vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es la inflación y cómo la inflación toca los aspectos económicos a todos los negocios que se ven afectados de las… Pero no todos los negocios se ven afectados de la misma manera. Dependiendo de la industria, de dónde está, del producto que venden, de la situación geográfica, no necesariamente todos los negocios se ven afectados negativamente de la misma manera, todo lo contrario. Es muy importante comprender por qué podría su negocio verse afectado. Eso puede ayudarlo a prepararse mejor en los impactos y lo que se espera la economía de acuerdo a cómo la inflación esté fluctuando y últimamente vemos que la inflación como que la están tratando de controlar, pero siempre desde el año 20 en adelante ha sido para arriba, para arriba y de verdad que nos ha afectado personalmente en todos los sentidos. Y también en la industria, de acuerdo a la industria que están y a la fuerza laboral, a los empleados. Las soluciones comerciales que pueden mitigar el impacto de la inflación pueden tener beneficios operativos positivos para el negocio a largo plazo, incluyendo… incluyamos herramientas y gestiones financieras, siempre es importante incluirlos en su plan de negocio. Ok. Next. ¿Qué es la inflación? La inflación es un aumento de los precios. Todo está más caro. Como sabemos, cuando vamos al grocery, conemos gasolina, queremos comprar un artículo que necesitábamos, medicina, todo está más caro. Eso se puede traducir como una disminución del poder adquisitivo a largo plazo. Lo más caro que están los artículos que queremos comprar o los comestibles, lo que sea, el dinero te rinde menos. O sea, tienes menos dinero para comprar los mismos productos que comprabas antes. La tasa a la que cae el poder adquisitivo puede reflejarse en aumento de precios promedio en una canasta de consumo y servicios seleccionados durante un periodo de tiempo. El aumento de los precios a menudo se expresa como un porcentaje. O sea, quiere decir que una cantidad monetaria compre menos que en los periodos anteriores. La inflación se puede contrastar con la deflación. La deflación viene siendo cuando los precios bajan y el poder adquisitivo aumenta. Pero en este momento no tenemos ese caso. Todo está más caro. Este, next. Como podrán ver en esta gráfica, está la gráfica amarillo. En amarillo es una variación anual y la azul es mensual. Cuando llegas en el año 2020, en el 2023, la gráfica azul se pone flat al punto 60 por ciento de inflación. Aquí estamos asumiendo una tasa de inflación en los Estados Unidos, suponiendo una tasa mensual del punto 64 por ciento. Como podrán ver, la gráfica azul como que varía más intensamente, va de arriba abajo porque es mensual, mientras que la otra va subiendo, pero más gradualmente. No es tan intenso la subida y la bajada de la inflación como la pueden ver en la gráfica. ¿Ok? Entonces, next. Vamos a hablar ahora del impacto de la inflación en las pequeñas empresas. La inflación impacta a las empresas en diferentes maneras, dependiendo de una variedad de factores. Y vamos a ver los factores que afectan, que se ven afectados por la inflación. Los bienes y servicios que son esenciales y los vendedores con poca competencia tienen, tienden a tener mejores, menos problemas, incluyendo los, cuando los precios suben, ¿verdad? Porque si es un artículo que es muy esencial, lo tenemos que comprar, como decir, la gasolina, la comida. Igual, aunque suban los precios, no tenemos otro remedio que comprarlo, pero entonces la intensidad de la inflación no afecta tanto a los dueños de esos pequeños negocios que están en esas áreas de servicios esenciales y productos esenciales. Pero cuando a los consumidores les queda menos dinero, después de comprar esos productos esenciales de los que hablamos, como la gasolina, la comida, medicina, entonces comienzan, empezamos todos, y estoy seguro que a todos nos ha afectado de la misma manera, en que empezamos a prioritarizar qué son los gastos o artículos que no son esenciales y cuáles son esenciales. Entonces, como todo está más caro, nos queda menos dinero discrecional para gastar y entonces esos productos que no son discrecionales son los que se ven más afectados porque ya no vamos a hacer gastos que son, digámoslo así, de lujo o que no son necesarios. Este, cada negocio debe de re-evaluar su plan de negocio y modelo operativo cuando cambien las condiciones del mercado, cuando cambian las condiciones del mercado porque la inflación los ha afectado. Este, las empresas que ingresan al mercado con un modelo único, o sea, una ventaja de producción, por ejemplo, los precios o distribución pueden ser, pueden tener una ventaja competitiva, o sea, los precios de distribución pueden tener una ventaja competitiva porque ellos tienen un modelo único y se van a beneficiar por eso. Por ejemplo, por ese modelo que tienen que prácticamente no van a ser tan drásticamente afectados como los que no tienen ese modelo único o no están vendiendo productos esenciales. Ahora vamos a hablar un poco del impacto de la inflación en las operaciones. Las operaciones comerciales se ven afectadas, de los negocios se ven afectadas por la inflación, incluyendo los siguientes áreas. Los costos son más altos, la materia prima, los servicios públicos, los salarios, todo sube. Mayores ingresos, ¿por qué? Porque los precios elevados dentro de los márgenes competitivos te dejan más ganancias, como las gasolinas, las gasolineras, por ejemplo, se me ocurre mencionar los gas stations. Yo tengo muchísimos clientes que son dueños de negocios y la verdad que les está yendo bastante, súper bien, porque como los precios subieron, ellos estaban, el margen de ellos también subió y estaban ganando más dinero. Ese es un buen ejemplo para mencionar en esta área. La caída de la demanda, los aumentos de precios pueden afectar la sustitución y así como la demanda. Tenemos también el manejamiento del inventario. Siempre vamos a tratar de tender a reducir los costos de inventario versus o comparado con asegurar el inventario al precio actual. Si estás comprando o compraste los inventarios a precios más bajos en el pasado, cuando viene la inflación, es bueno tener el inventario porque compraste más barato y entonces ahora puedes vender más caro. En alguna manera se beneficia el dueño del negocio, el que está vendiendo el producto. Me gustaría mencionar también que en el área de los inventarios, la derrupción del supply, ustedes tuvieron muchos problemas haciendo llegar el inventario, el transporte, los barcos estaban parados en unos puertos en California. Esa derrupción del inventario puede ser casi que imposible a completar el proceso, muy difícil, imposible a completar el proceso de producción. Por eso los precios se ven afectados. Si no estás recibiendo el supply a tiempo, entonces te va a afectar los precios. Cuando eso pasa, cuando hay shortage, cuando hay poco material o poco inventario, tienes que pagar muchas veces el dueño del negocio, el que está comprando el producto, el hot seller, tiene que pagar el shipment más caro o para que le llegue más rápido porque no pueden darse el lujo de esperar en determinado tiempo para que llegue el inventario. Entonces, se están incrementando, se aumentan el costo del inventario prácticamente. ¿Por qué? Porque hay unos gastos FIS adicionales para poder lograr conseguir el inventario que te llegue, que llegue a los shelves y al supermercado, lo que sea, lo que sea el producto, pero que te llegue a tiempo. Entonces, van a terminar pagando más cash por el mismo producto. Entonces, también tenemos el aumento de los gastos que puede limitar el cash flow del negocio y también las utilidades y la profitibilidad. O sea, lo que el net income, el bar online, lo que gana el negocio, te va a aumentar el income del negocio. Este, si subas mucho los precios, también puedes perder clientes porque hay quienes están dispuestos a pagar tanto con un producto, pero no demasiado. Si tú ves que, puedo decirte que un producto como la fruta se pone imposible de comprar, en vez de comprarte, a mí me encantan las piñas, voy a mencionar, me encantan las piñas, en vez de comprarte cinco piñas para una semana, ya te la piensas y compras tal vez dos, ¿no? Y tratas de comprar, cuando se pone muy caro, no te, no, definitivamente vas a tratar de buscar soluciones y una de las soluciones que todo el mundo trata de aplicar es comprar menos, o si está muy caro, tal vez la próxima semana baja, déjame dejarlo para la próxima semana. O sea, no es una cosa de lujo o una medicina que tenga que comprarle inmediatamente. Entonces, los precios pueden desinteresar al consumidor a comprar definitivamente o eliminar algunos productos que no son necesarios. También los empleados van a empezar a demandar precios más altos, salarios más altos, porque la inflación está más alta y ellos necesitan más dinero para poder sobrevivir. Esa es otra de las razones. También otra solución sería comprar en bondos, en cantidad, el inventario, porque en cuanto compra más cantidad, tiende a ser los precios más baratos, ¿cierto? Esto le da, también para motivar al comprador, otra de las soluciones podría ser darle un regalo complementario, si compras uno te llevas el otro gratis, con una compra, darle extendida garantía al artículo, y tratar de contrarrestar los precios más altos con descuentos o el delivery gratis, que hoy en día todo el mundo compra por email, por Amazon y cosas así. Entonces, que le dan free delivery, eso lo hace bastante atractivo, no tener que ir a la tienda a comprar y gastar gasolina y tiempo y todo lo demás. Otra alternativa sería darle a los clientes, aparte de los incentivos, mejorar el customer experience, la experiencia que el cliente va a tener cuando va a hacer la compra, customer service, mejorarlo, porque en realidad eso no cuesta más dinero, dar un customer service mejor todavía, para poder mitigar los precios tan altos, hacer el proceso de ir de compra más, que lo puedan disfrutar, más divertido, los pagos, al ver, dar términos, streamline el proceso del pago, hacerlo más fácil, e implementar, que el cliente te dé un feedback, que te diga cómo fue la experiencia, y darle la oportunidad al cliente de opinar, cambiar las tácticas de marketing, eso también es muy esencial, porque tienes que identificar tu producto, diferenciarlo, y convencer al cliente por qué están pagando un precio más alto, porque el producto es bueno, lo que tú vendes va a ser una buena compra. Y también, y tratar de atraer clientes que no están tan contando lo que ha subido, el precio, que no son tan, que tienen un poco más para gastar, o que no están concentrados, o no pueden darse el lujo de pagar el alta de los precios, así que trata de atraer otra clientela en esa área. Ya hablamos de las gestiones del inventario y de la interrupción de la cadena de suministro, o sea, el inventario. Y para asegurarte que tienes un inventario a tiempo, y siempre tienes un inventario surtido, tienes que también tratar de diversificar los proveedores, si uno está vendiendo más caro, el otro más barato, el otro más eficiente en el delivery, y acomodar lo que le hace falta al negocio para poder seguir funcionando. Las tasas de intereses también con los bancos, y no solo los bancos, los proveedores que te dan términos, las deudas antiguas se vuelven más baratas, porque tal vez cogiste un préstamo, a mí me ha pasado con muchísimos clientes, tal vez le di un term loan, que antes podía hablar de un 4%, y se está pagando ese préstamo a un interés bien bajo, mientras que si trata de pedir un préstamo en el momento, uno quiere saber los rates por dónde están, hasta para asegurados por real estate, le puedo decir que estamos hablando de un 6,5 a un 7 como bajo, y el prime en este momento lo acaban de subir un cuarto, y está el prime rate, que es el que se basa para las líneas de crédito, es el index que usamos, el prime rate, para que tenga una idea en este momento, estaba el 7,5, lo subieron un cuarto este mes, está 7,75, y se espera que antes que termine el año, lo suban dos veces más, tal vez un cuarto, 25 basis points, como lo dicen, o sea que podemos terminar 75,8, a lo mejor podemos terminar como 8,4 al final del año, pero todo parece indicar que tal vez el próximo año, ya no van a subir más esos intereses, y ya el 2024 ya va a ser mejor en cuanto a los intereses, ya el FED no esté programando subir los intereses mucho más en el futuro del próximo año, pero lo que va de este año, lo están subiendo a menos proporción, porque si se acuerdan, en los años anteriores subían, cada subida era de .75, y tuvieron, qué sé yo, 6, 7 subidas, entonces fue sustancial, si yo me acuerdo muy bien, cuando COVID, antes de COVID, el interés estaba al 3,25, y ahora estamos hablando del 7,75, esto que menciono es nada más el prime rate, que es el que usan para las líneas de crédito, los intereses de los mortgages es una cosa aparte, los valores de los equipos, los valores de los equipos también, las compras de equipos arrendados, vale la pena convertirlos en un, es un buen valor, porque los equipos arrendados los puedes comprar, y te le va a dar valor al negocio, porque ya los compraste prácticamente, los estás rentando, y a lo mejor cuando los compras, que le va a hacer este sentido al negocio, de convertirlo en un préstamo fijo. Ok, entonces vamos a pasar ahora, a un análisis de las operaciones, de las operaciones del negocio, que es muy clave. Primero que nada, mantener los informes financieros actualizados, para darle siempre un seguimiento, a las tendencias operativas, más de cerca, y negociar mejores términos con los prestamistas, inversionistas, los bancos, a veces no hay mucho margen para negociar, pero siempre, 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 los intereses están altos, pero, pero siempre que tengas los, los estados financieros actualizados, así te vas dando cuenta, cómo está haciendo el negocio, qué áreas de, del negocio están perdiendo, si es la de servicio, si es la de venta, cuál es la que produce más, y cuál es la que no ha parado de, de producir, qué es lo que el, el cliente está demandando, el consumidor, y basado en eso, pues vas a estar mejor preparada para, para, para la inflación. Este, también consultar los, las finanzas históricas, para ver dónde puedes haberte equivocado, en la, en los forecast, los presupuestos que has hecho, las proyecciones, y para, y para desarrollar estrategias, que te ayuden a, a contrarrestar lo que hiciste en el pasado, qué te, con qué te fue bien, lo puedes comparar, o qué es lo que está produciendo, qué es lo que está funcionando, y aplicarlo de esa manera. Este, también, el rendimiento de las ventas, los puede ayudar a, a identificar tendencias en el desarrollo, en las preferencias de las compras de los clientes, que es exactamente lo que acabo de decirle. Este, identificar qué es lo que los clientes están comprando, si es el precio, o si es el servicio, o la demanda, o tal vez tuvieron que bajar de un artículo, más caro, de lujo, de mejor calidad, para uno, que puede ser, este, este, aforo, que lo puedan comprar, porque si, si los precios suben demasiado, a veces, es imposible al consumidor, comprar el producto. Y la, la, la otra cosa, que es muy importante, evaluar, cada producto, y servicio, para obtener, la ganancia, dada, de los factores actuales. Dado los factores actuales, qué, qué producto, y qué servicio, es el mejor, y tenerlo en cuenta, para, seguirlo, este, promoviendo, y, y, y vendiendo, ¿verdad? Los factores actuales, contribuyen a resultados positivos, porque esa es la idea, y poder determinar, qué está funcionando, y qué no está funcionando, y, y poner en práctica, los cambios que hayan faltas, para poder subsistir, para poder seguir funcionando. Este, vamos a hablar ahora, de las consideraciones bancarias, y financieras, les aconsejo mucho, concentrarse, en, la posición, financiera, personal, cómo se han visto, afectados, los gastos del hogar, si, si el salario, no, los salarios, no están subiendo, a veces, en relación, a la inflación, sí, yo creo que todos, tenemos, hemos tenido el beneficio, de un crisis en salario, pero, pero si no, este, es suficiente, para, para, para el, el porcentaje de inflación, como la mayoría de los casos, no lo es, entonces, la alternativa es, bajar los gastos, y tener que, pues, por el momento, privarse de cosas, que no son, que no son necesarias. Este, la otra cosa es, que estar al tanto, de los fraudes, de verdad, este, es horrible, la, los casos fraudulentos, cuando tú ves, hoy uno dice, este cargo en la tarjeta, no sé cómo se las arreglan, pero, pero todos los días, este, yo, yo, yo veo, la experiencia con los clientes, que se le metieron a la cuenta, que le hicieron un wire, que no era de ellos, que le hicieron cargos en las tarjetas, no sé cómo se las arreglan, para accesar tu, te robaron la identidad, y eso, bien, bien importante, en casos duros, ahorita, como está la inflación, este, este, el, el crimen, los fraudes, tienden a subir, así que mucho cuidado con eso. También, financiar, este, tienes que decidir entre si financiar un artículo, un equipo, algo que necesitas comprar, comparado a continuar con un lease, o sea, un arrendamiento, es mejor comprar, o lease, eh, cuáles, las dos opciones, evaluarla, y cuál puede ser una mejor inversión a largo plazo, muchas veces, a lo mejor, tienes un lease de un, de un carro, y, y de verdad, la mejor opción, lo más probable sería convertirlo, y comprar el, el balance, y financiarlo, de lo que tengas, en vez de ir a comprarte uno nuevo, lo mismo pasa con los equipos, y lo que el negocio pueda necesitar, ¿sí? Entonces, tienes también, hablar antes de tiempo, estar preparado, hablar temprano, eh, con tu banquero, para identificar opciones, porque los bancos, de verdad, yo estoy en esa posición, siempre están dispuestos a ayudarte, y, y, a, a ajustarse a las necesidades, pueden trabajar contigo, a lo que puedes pagar, encontrarte el producto que el negocio pueda, este, pueda, puede pagar, o puede darse el lujo de comprar el equipo, o no, o mejor un lease, ellos trabajarán con ustedes, todo el mundo sabe que la duración es difícil en este momento, con la inflación y todo, y ellos te pueden esperar hasta que la situación, trabajen contigo, hasta que la situación financiera se vuelva a mejorar, o vuelva por lo menos, este, no, no como a la normalidad, pero que, no esté tan malo como, como, como estuvo subiendo la inflación tan, tan, tan rápido, y, 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 y tan, y que puede poner a cualquier negocio, este, fuera de, fuera de, de, de negocio, este, mira, también, mira, los bancos sí ofrecen, eh, ofrecen más que solo cuentas de depósitos y financiamiento, pero también busquen soluciones de pagos y otros servicios, o sea, los bancos ofrecen más que solo eso, pero no solamente eso, los bancos tienen préstamos, tienen, te financian carros, depósitos, servicios, cuentas de merchant, este, pero también tiene que buscar, eh, pues, soluciones de pago y, y otros servicios, eh, fuera tal vez de la banca. Ok. Vamos ahora a hablar de los consejos para lidiar con la inflación. Tienen que concentrarse en la productividad, y tal vez aquí voy a repetir un poco de lo que yo les, les había hablado antes. Administrar los gastos de su fuerza laboral, eh, puede ser complicado. ¿Por qué? Porque hay competencia, hubo un tiempo que era bien difícil conseguir este empleo, empleados, y los salarios, este, aumentaron a medida que la inflación fue aumentando durante, durante todo ese tiempo. por lo que aumentar la productividad puede ser, puede ser un, un pensamiento positivo para el negocio. Ok. Muy importante. O sea, que todo está más caro, los empleados tienen que pagarles más, y los, y los, y los, y los, tú sabes, los beneficios de los empleados te aumentan, entonces tienes que empezar a pensar cómo vas a aumentar la productividad. Será que aumentar más precios, más productos, más marketing, target, otros, otros servicios, y, y, y así. Muy importante estar al, al día con, con, y no, no, no sentarte a esperar que, 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 que las cosas se pongan peor. Tenga muy en cuenta y, y, y las fuerzas laborales, tener a sus, a sus empleados motivados, ofrecerles más flexibilidad, es más rentable tratar de mantener a un empleado contento que tener que salir a, 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 a entrenar uno nuevo que te va a, que te va a salir más caro, eh, les va a costar, este, más beneficio, y, y al final del día es mejor, este, mantener algo que ya tienes, que ya tienes experiencia en vez de salir, a, a, a tener que pagarle más a otro empleado. Este, re-evaluar las compensaciones, el equity, eh, el, un competitive package, un, un package competitivo a los empleados, los beneficios, no solo health insurance, pero también puede ser wealthness, flexible time off, time off que, que sea flexible y que, y que tenga un balance de, de entre la vida y el trabajo y entre las dos, cosas que sea un balance, este, a mí, después del COVID, de verdad, muchas, muchas, muchos negocios ofrecen la flexibilidad, siempre que puedan de trabajar desde la casa, y eso es muy atractivo, muy conveniente para, para los empleados, pero, este, mantener a los empleados contentos, muy importante. Este, que más estábamos la fuerza laboral, retener a los clientes, eh, no aumentar los precios de un día para otro, si algo costaba un dólar, mañana cuesta dos, sino que gradualmente, para no, que no sea un shock. A mí me pasó una vez que fue al supermercado, no sé cómo fue, pero ese día estaba todo el doble, no sé qué pasó, si era un long weekend, y yo dije, pero qué es esto, eh, volví la otra semana, y ya los precios habían estado bajando a lo, a lo que, a lo que estaba en la semana anterior. No sé qué pasó esa semana, pero, la gente, se, 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 se sorprende, y tienen que buscar alternativas. A mí me pasó que esa semana compré lo, lo que necesitaba ese día nada más, lo que necesitaba para la semana, lo más indispensable. Cuando volví, ya los precios estaban en la normalidad. ¿Qué, qué les dice eso? No puedes aumentar los precios de, duplicarlos de un día para otro, porque va a asustar a la gente, no solo asustarlos, le vas a asustar el bolsillo, y no van a poder comprar, eh, todo lo que, lo que, lo que necesitaran o lo que quisieran, ¿verdad? Y también, eh, poder ofrecerles, eh, términos a los clientes, plazos confiables de pago más prolongados, para que así, este, para poder retenerlo y que sigan trabajando con ustedes, que no, que no se vayan de clientes, ¿verdad? Las gestiones del flujo de efectivos, reconsiderarla, automizar, automatizar la contabilidad, programación, ah, pueden, eh, influenciar el negocio muy positivamente, ah, y, este, y también los, los efectivos para, para, para los, los, ¿cómo se llama? Aumentos de costos inesperados, es muy importante que estén siempre preparados, para todas esas, eh, lo que se pueda presentar, a veces, no sé en qué industria estés, pero, eh, invertir en tecnología, eh, programar los pagos más eficientemente, customer relación, management de la relación de los customers, esto puede, como, eh, llevar un, un track de las ventas, y de los costos, y la conexión de las ventas con los costos, muy importante, el, el management del inventario, ya hablamos de eso, cuánto inventario debes de mantener, o quieres mantener, y, y, y analizar el, 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 el trend, el patente de la, de la, de las ventas, y, 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 y cómo se llama, analizar las dos cosas juntas, las ventas comparados con los niveles de inventario, para nunca tener más de lo que necesitas, o comprar más de lo que necesitas, a no ser que estés cogiendo buenos precios, y te haga sentido en comprar, eh, en volumen de, de, de inventario. Este, también payroll software, hay, hay, hay muchos, este, productos de software que a lo mejor puedes delegarlo a, nosotros tenemos uno muy interesante que, que ayuda a preparar el payroll y no tienes que invertir tiempo en eso, y todo, y todo lo, las instituciones financieras te ofrecen bastante ese producto por donde quiera lo hay, a veces te hace sentido, este, la, y también tomar en cuenta qué equipo nuevo necesita para que hacer la producción, o el servicio más eficiente y efectivo, y, y hay, y hay veces que tienes que invertir en el equipo, eh, si quieres seguir, si quieres seguir en el negocio, y si quieres aumentar las, las ganancias, que lo, que es el, el goal, lo que queremos de verdad, este, eh, prepararnos con la inflación, para que el negocio siga siendo productivo. ok, con eso, eh, los invitamos, para, si quieren obtener más información, de las finanzas personales que nos visiten, en el centro de aprendizaje de TD Bank, estos, este, seminario, esta información es, este, completamente gratis, ahí tienen cómo accesar, este, la página, y, y de verdad que es muy, este, muy, muy, muy interesante, es gratis, tenemos que estar preparados, educarnos, y, y lo más que sepan, y lo más preparado que estén, pues lo mejor que va a andar el negocio, y, y a nivel personal también, este, los temas pueden incluir los puntajes, cuánto necesita el crédito, cómo mejorar tu crédito, cómo obtener financiamiento, protección de la identidad, y financiación para educación superior, y mucho más, lo que ustedes necesiten están allí, y con eso, concluimos la, la presentación del, del tema, y, este, para, back to you, José, si vas a agregar algo más. Eh, sí, nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo, tremenda presentación, nada, si, ahora si quieren, podemos abrir, el, el espacio, para, bueno, aquí veo, una lista de recursos adicionales, en inglés, los cuales, les invito también, que puedan acceder a ellos, aquí está el contacto de, de Marcia, y, y nada, esta también es, para mantenerse al día un poco, con todo lo que vamos realizando dentro de Prospera, también, nos puede seguir en la página de Instagram, de Twitter, en Facebook, en el canal de YouTube, en LinkedIn, y, y nada, también puede contactar con nosotros, aquí tiene el correo electrónico, para evitar que, bueno, cuando reciba un correo de, de esta dirección de correo, vea que, que no se le vaya al, al Jack Folder, y pueda informarse de todo lo que vamos haciendo dentro de, de nuestra organización. Aquí pueden ver un poco, ¿no?, nuestros patrocinadores anuales, la gente con la que colaboramos, y, con la cual, sin ayuda de ellos, y de vuestra también, de las naciones de parte de clientes, no podríamos, realizar todo, todo lo que estamos realizando, y la ayuda que estamos proviendo a, a los dueños y emprendedores hispanos, aquí en el, en Florida, en el estado de la Florida. Así que nada, ahora vamos a abrir un espacio, para las posibles preguntas que, que tengan, no sé si, adiós, para, para, las preguntas que les hayan surgido, durante esta, durante esta presentación. Gracias. Ok, si, si no hay preguntas, pasamos a concluir con, con la orientación, en el día de hoy. De nuevo, muchas gracias, Marcia, por tu tiempo, y gracias a todos los, los que habéis atendido, a esta orientación, espero que les haya servido de mucho, ya saben, estamos con Prospera, y nada, muchísimas gracias, por atender el día de hoy, ha sido un placer, muchas gracias Marcia. Gracias por invitarme, y ha sido un gusto compartir, esta tarde con ustedes. Buenas tardes, a todos. Buenas tardes, gracias.